bien muy buenas tardes nos encontramos en artechef la casa de los chefs de la federación culinaria de cuba un gran placer seguir la continuidad de los programas cocinando con jr y realmente hoy le estamos dando un protagonismo muy pero muy importante al pescado de agua dulce y cuando hablamos de pescado agua dulce usted seguramente pensará y se será rico el pescado dulce no tendrá un sabor característico bien fuerte que lo hace diferente al pescado del mar pues no le vamos a enseñar que este pescado también es un pescado que puede estar dentro de la gama y del gremio de la alimentación sana y muy nutritiva todos estos programas realmente lo hacemos pensando en la familia cubana para que usted tenga la posibilidad de poderlo preparar en la casa seguramente que en la casa hemos preparado en algún momento algún ceviche que hemos preparado en algún momento algún pescado empanado queremos ir un poquito más allá queremos ser un poco más creativo con las preparaciones en el caso de sabor tan acentuado que tiene el pescado yo les voy a dar un consejo este pescado con características de sabor tiene un sabor un poco más intenso que el pescado de agua salada que vamos a hacer vamos a preparar una marinada a base de un poquito de aceite vamos a poner culantro o cilantro vamos a poner un poquito de sumo de limón o sumo cítrico un poquito de leche como hacían nuestras abuelas hace un tiempo atrás y cuando usted me dice el limón bueno es cierto en algunos lugares algunos mercados agropecuarios venden unas botellitas así que trae sumo concentrado limón y esto puede facilitar la maceración qué vamos a hacer como le decía vamos a trabajar la berenjena tenemos una berenjena aquí le hemos contado la mitad hemos extraído todo el centro como para hacer una canoa si usted cree que se le mueve mucho usted puede contar esta parte de aquí de la berenjena para que no se mueva dentro del plato y que vamos a hacer la vamos a salpimentar una vez salpimentada la berenjena la vamos a colocar a fuego y la vamos a dorar la vamos a dorar por ambos lados quiere decir que ya tenemos nuestra canoa de berenjena lista para rellenar el próximo paso es que tenemos contados vegetales bien pequeños bien cincelados bien pequeñitos usted lo puede contar con usted le guste que lo vamos a combinar con dados de pescado que están salpimentados y que ya pasaron por el proceso de malinación como lo habíamos explicado con antes entonces les voy a enseñar que aquí tenemos un poquito más fuego y aquí tenemos si se pudiera apresar en cámara que ya tenemos la base de la berenjena que es donde vamos nosotros a colocar nuestro pescado salteado con vegetales yo les propongo que lo vamos a incorporar aquí en el plato de monta vamos a incorporar un poquito de aceite aceite vegetal una película solamente y aquí ya tenemos nuestro pescado marinado salpimentado como le había dicho anteriormente que vamos a hacer lo vamos a colocar dentro de nuestra sartén lo vamos a dorar va a quedar hasta que quede bien doradito y bien parejo podemos incorporar un poquito más de aceite y que les propongo vamos a incorporarle como yo tenía aquí separado un poquito de culantro yo sé que a muchos en casa les encanta el culantro el culantro es una hierba aromática que viene muy bien con el pescado y cuando estemos a mitad de cocción ¿qué vamos a hacer? vamos a incorporar los vegetales como les había dicho cortados finamente vamos a saltearlo junto con el pescado y por casualidad tenemos un fumé o un caldo que hemos obtenido del subproducto de la cabeza del espinazo de la cola también se lo vamos a incorporar y yo aquí tengo un poquito de col encurtida que ya tiene vino seco seguimos saqueando no vamos a prolongar la cocción de los vegetales porque recuerden que en los vegetales hay nutrientes muy importantes que si se pasan de temperaturas se pueden perder esas propiedades tan sabrosas y tan nutritivas yo les propongo que vamos a rellenar ahora nuestra canoa de bielingena con el pescado de agua dulce yo estoy trabajando específicamente en la claria miren qué colores qué colores y me voy a atrever a acompañar mi plazo con una pasta de frijoles negro le vamos a poner encima una hojita de perejil esa hojita de perejil le va a dar un toque bien especial y después porque no vamos a trinchar un poquito de perejil y vamos a empoderar nuestro plato con perejil usted pudiera tener un limoncito aparte usted pudiera combinar este plato también con una rica miel de abeja porque la miel de abeja va muy pero muy bien con este plato a parte de las propiedades tan nutritivas que tiene la miel de abeja y sería importante que usted no separara la miel de abeja de su dieta porque estas combinaciones de pescado con miel con verduras hace que realmente sea un plato bien nutritivo y entonces realmente un placer enorme haber podido estar compartiendo con ustedes cocinando con jr y nos estaremos viendo en otros programas porque todo lo que estamos haciendo lo hacemos pensando en usted específicamente en quien en la familia cubana Música 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 Música